No, no, ya lo ve Hola a todos, guapísimos ¿Cómo es que? No lo hagan reír Y eso es más cierto Salimos, coger Y tomamos que hasta el superado por Sparta ¿Puede anticipada esta torcida de la gente? Espérate por acá Por ejemplo, el dragón No tiene un perro, ¿qué coño es eso? Mira, mira, mira Algo morado ahí Mira, mira, mira O qué sé El dragón, esas son las mierdas que te matan Yo también estoy viendo Está bajo Comida, comida, comida Oh, oh Oh, no estoy creciendo 100 veces Pero acá no Comida, comida, comida Sí hay venado Pero te da hambre ¿Qué cosa pasa si te da hambre? Chancho de mierda A ver si te da hambre No Mira, mira vastos O La Larga La Deixa La Quí Al säga Rúar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que carajo pero si yo estoy bien, no hambre, ayúdame ¿qué voy a hacer yo estoy muriendo? ¿tienes comida algo? mira, mira, teletransportate donde yo estoy y dame, ayúdame esto es el bosque del hambre, ven para acá mierda pero igual voy a morir, yo estoy muriendo, ven para acá ¿como? ¿como escuchan? pero me vos que madre, voten el agua, ven que no, que no, que no, no no me quema no, no enano que no, que no uuuf Dios que esta madre Dios que se parece Venalo 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 Que es un demaro En el bosque del esto ahora lo en el bosque del hambre me cago en satanás, satanás me la peña si me subo por aquí y cae en mi cara, todo me quema, todo rojo me quema ¿por qué eres tan malo? ya te... jate de ahí mierda, te vas a buscar el hambre, te va a dar más hambre igual, si comas tengo uno solamente para saber, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo ya se me va a dar, y ahora no agarra el otro, ca- y así por aqui, ve mira el de, el de, el de tu, el de tu, la de tu, el de tu, el de tu, el de tu, la de tu tu, el de tu, el de tu tu y te lo pido, te lo pido, por favor Por favor, por favor. Anticlaba, atente que me... ¡Pollos! ¡Pollos! Yo quiero pollo. Pollo quiza lindo. Pollo a la plaza. ¡Hijo de p...